Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados Federal es la que representa los intereses del pueblo y de la población. Así es. ¿Cuáles son los valores éticos que se deben tener para llegar a una posición de ese tipo? Y se lo vamos a preguntar a Guillermo Santiago Rodríguez, que ya nos acompaña el día de hoy, y le voy a decir que es un jovencito, 22 años de edad. ¿Usted qué estaba haciendo a los 22 años de edad? Muchos estudiando, por ejemplo, la carrera. Así es. Otros ya habíamos terminado la preparatoria y estamos ingresando al mercado laboral. Sí. Muchos todavía no aprendíamos ni a rasurarnos, ¿no? O de mochilas en otro lado, ¿no? Y Guillermo Santiago Rodríguez, te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy, Guillermo. Muchas gracias, muchas gracias. Guillermo Santiago Rodríguez es diputado federal plurinominal electo por el partido Morena. Así es. Yo te preguntaría, Guillermo, y me gustaría mucho que nos dijeras, ¿cuál es tu visión, tu visión en el ámbito político de lo que se tiene que hacer en la Cámara de Diputados Federal para mejorar las condiciones de la sociedad mexicana? Bueno, pues primero que nada que los diputados y diputadas que están presentes en el Congreso representen realmente los intereses del pueblo. Hemos tenido hoy en día un Congreso que ha sido más que nada un apéndice de la presidencia de la República y no ha sido este contrapeso para lo cual está. Ahora, recordemos que los 500 diputados y diputadas representan a la soberanía de la nación, es decir, representan al conjunto de la población. Y lo que hay que hacer para mejorar las cosas es que cada diputado o diputada ejerza su labor. Y en Morena eso vamos a hacer, vamos a reivindicar la labor de los legisladores y legisladoras para poder realmente representar el interés del pueblo. Guillermo, tú vienes de esas comunidades que son de las más pobres de la República Mexicana. Tú vienes de Chiapas. Así es, de San Cristóbal, de las Casas. Ni más ni menos. Muchas veces percibimos que la labor legislativa es necesario tener el conocimiento del proceso de la creación de la norma. Vemos leyes que ya están inclusive aplicándose, que contravienen disposiciones de otras leyes, inclusive de la Constitución, porque no hubo un cuidado en la realización de la norma. ¿Tú de qué manera te vas a auxiliar y cómo te vas a preparar para que las normas y las leyes que partan de tus iniciativas sean bien elaboradas? Pues más que nada todas las propuestas que su servidor haga las vamos a hacer a raíz de la necesidad de la gente, de lo que la gente nos, lo que la mayoría del pueblo proponga. Y obviamente vamos a, estamos preparándonos, estamos estudiando todo lo que hay que estudiar para poder presentar iniciativas y normas que realmente beneficien a la población. Al igual hay un equipo de asesores que ya me están apoyando para poder ejercer de la mejor manera nuestra labor. El hecho de que yo sea joven no significa que estoy, que soy eximido de mi responsabilidad, al contrario. Creo que como legisladores nuestra responsabilidad es prepararnos siempre, estar bien preparados para dar lo mejor de nosotros y darle lo mejor a la patria. Pues te voy a decir que los grandes hombres de la historia, Alejandro Magno, ni más ni menos, que conquistó prácticamente todo el mundo conocido y se decía que en sus tierras nunca se ocultaba el sol, pues fue un joven y murió, bastante joven, a los 33 años de edad creo que falleció, como otros grandes hombres de la historia. La edad cronológica no representa la madurez de cada persona. Yo veo, en ti veo un joven muy maduro, con convicciones y además mucha fuerza. Y te preguntaría, desde tu visión, ¿cuáles son las banderas que vas a enarbolar? ¿Cuáles son los objetivos que vas a perseguir? Pues bueno, el principal que llegó la agenda de Morena y que su servidora retoma mucho es la austeridad republicana. ¿Por qué? Porque no es posible tener un gobierno rico y un pueblo pobre. Pero eso ya es como retórica, porque luego mira, veo a López Obrador con un bochito ahí circulando, un zuru blanco, ¿no? Exacto. Y su hijo trae un Ferrari. No, eso no se ha comprobado. No, 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 ahí hay fotos y yo tengo fotos de esas. Pero no se ha comprobado que sea esa persona. No, no lo defiendes a ultralza. Yo te voy a decir, no, considero que no es válido el utilizar las palabras de los otros. Tú, como diputado, porque ya lo vas a hacer a partir de lunes, ¿cuáles son tus banderas? Por supuesto, vamos a tocar tres temas importantes de la región de donde yo vengo, de Chiapas. Que es fundamental ahí. Defender el derecho por lo menos a comer, ¿no? De los asuntos indígenas, ya que mi estado tiene el 40% de la población que pertenece a un pueblo originario. Y pues bueno, mi estado es el más pobre del país. De cada diez chiapanecos, siete son pobres, siete viven en extrema pobreza, según los últimos datos del Coneval. Y pues bueno, vamos a banderar esta lucha para poder realmente, desde la norma jurídica y de la legislación de las leyes, poder ayudar a estas poblaciones a que no sean discriminadas y que realmente puedan tener un ejercicio libre de sus derechos. También otra bandera que también voy a tener, que es la de la juventud, por lo menos soy joven y que pues tengo este ámbito de la juventud. Y aquí además hay que inyectar sangre nueva a esta sociedad política que vemos que son dinosaurios, ¿no? Claro, lo de la juventud es importantísimo. Más que esto de ser una nueva, sino de renovar la política en México. El sistema político que tenemos es un sistema caduco que realmente no nos sirve. Y nuevamente la tercera bandera que le vuelvo a decir, la austeridad, que ya mis propias palabras, es que realmente tenemos que obtener el dinero pero únicamente para nuestra función. No ser legisladores ricos. No es el sentido de esto. O sea, un legislador es un representante del pueblo que debe realmente representarlo y tener dinero suficiente para ejercer nuestra labor. No para enriquecernos. Y además sería un orgullo representar a nuestra sociedad, ¿no? Por supuesto. Inclusive, yo he pensado y he dicho en muchos foros que debería ser de manera gratuita. No tienen por qué pagar. Al contrario, deberíamos pagar por servir a la sociedad. Eso sí, con un principio de ética de no meter la mano a la caja, ¿no? Dicen que en caja abierta hasta el justo peca, ¿no? ¿Tú cómo vas a hacer para amarrarte las manitas para no pecarle? Pues sobre todo le vamos a pedir a toda la población, a toda la gente que esté muy pendiente de nosotros. Vamos a una rendición de cuentas constantemente. Porque debe haber transparencia en el gasto público. Sí nos comentan para dónde se va el dinero y por acá y por allá. Pero en la realidad es otra. En la realidad el dinero no llega a donde debe de llegar con los famosos moches. Nosotros vamos a hacer un sistema de transparencia para que todo lo que recibamos, solamente Real Puente, pueda ser público y la gente pueda saber lo que ganamos y todo a lo que vamos a destinar el dinero. ¿Tú estarías dispuesto a acudir con nosotros a este espacio, si nos los permites, de vez en vez, para que nos platiques qué es lo que se está haciendo e ir transparentando tu acción? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. De hecho, vamos a comenzar ya en Chiapas, como legislador que represento a Chiapas, a hacer este ejercicio de transparencia igual de participación de la ciudadanía. Los ciudadanos, por lo mismo, en el mismo hartazgo que hay, pues ya están alejados, pero necesitamos unir a la gente para que realmente participen en estos procesos. Pues si nos los permites, Guillermo Santiago Rodríguez, yo te invito y te convoco a este espacio para que puedas comunicarle a la población y a la gente tu actuar y lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados ya a partir de esta legislatura. Claro que sí, y pues sobre todo recordarle a la gente, y eso lo digo, que pues hoy Morenas es la única opción para transformar el país por medio de la vía pacífica. Moreno, le dije al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el único político congruente hasta la fecha, que ha sido honesto, y que nadie le ha podido juzgar de lo contrario. Y pues vamos a seguir en eso, vamos a seguir en eso, y no es que defendamos a cierta cual persona, sino que defendemos el ideal de transformar al país. Pero nuestro México necesita ya un cambio. Y les voy a decir que cada quien tiene derecho a pensar en el santo que quiera, pero hay que recordar que a Andrés Manuel López Obrador hay videos donde va con las maletas de dinero cuando cerraban los pozos petroleros en Tabasco, como para que no nos vayamos con la finta. Pero se ha dicho mucho, pero no se ha comprobado nada de eso, porque si no, pues la mafia del poder, bueno, el gobierno que tenemos ya lo hubieran acabado totalmente. No, hombre, si ya lo quisieron desaforar y meterlo en la cárcel, nada más que no pudieron. Entonces, hay elementos políticos donde siempre han estado manejando. Pero a mí me gusta mucho tu disposición y tu forma de plantear las cosas. Me gustaría realmente darte micrófono para ir conociendo qué es lo que se está haciendo. Claro que sí. Sin lugar a dudas hay que generar un cambio en nuestra sociedad, un cambio que tenga información y permita tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias, Guillermo Santiago Rodríguez. Y no te deseo suerte, porque te sacaste la rifa del tigre. Pues no, yo más que rifa, fue un proceso, fue un proceso que primero fue por asambleas, y la gente votó por nosotros en las asambleas, y que luego hubo esa circulación. Se ha criticado mucho este proceso, pero es ese proceso y tenemos una de las bancadas más plurales de todas las bancadas del país, y que realmente representa al pueblo. Tenemos compañeros indígenas, campesinos, carpinteros, etcétera. Que realmente por fin, gente que nunca había llegado a un espacio así, pudo llegar y realmente representar a su gente, al pueblo. Pues ojalá que se haga lo mejor, de lo mejor, en beneficio de nuestra sociedad. Muchísimas gracias.